En el calendario de Dios ya está escrito, así es que lo único que me da la elección es Dios de maravillas. Amén. 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 Señor, hemos llegado a este lugar, hemos llegado a este lugar con tan solo propósito de exaltar el nombre poderoso del Señor. Celebre, celebre la victoria, celebre, celebre con voto de fútbol, con voto de contentamiento, con alegría, con gran gozo, con gran gozo, con alegría. Estamos celebrando, celebramos, celebramos el triunfo del corteo en la cruz, el triunfo de Cristo en la cruz, el triunfo, el triunfo de Cristo en el Calvario. Celebra, celebra, celebra la misericordia del Señor, hay motivo de gran gozo, celebramos, celebramos la presencia. Suele Dios, lo que tú sientes ahí, no es una cosa, no es algo, es la unción de Dios que te está tocando y mientras lo alaba, tú puedes recibir allí, tú puedes recibir el milagro, tú puedes recibir la sanidad, porque aquí está el sanador, aquí está el que es el milagro, el Espíritu Santo. Tú no lo ve, tú no lo ve, tú no lo tienes que ver, lo tienes que creerlo, o no lo tienes que ver, tienes que creerlo, o cuando tú lo crees, verás la gloria, verás el milagro, verás la sanidad, verás, ay, 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 Dios obrando en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Oh, gracias papito, papito amado, podrás decir a mi padre, podrás decir a mi padre, podrás decir a mi padre, en México el problema, frente a la adversidad, podrás llamarlo a mi padre, que quiere decir, papito te amo, papito santo, Jesús querido, ay, 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 oh, adora, oh, adora, oh, adora, oh, adora, oh, adora. Es como una bolita que encombo, usted la tira y regresa para atrás, y muchas veces regresa multiplicada, alaba la gloria, alaba la gloria de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra primera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud subió al monte, a orar a la barca, y cuando llegó, la noche estaba allí sola, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigila de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un cantante. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, que tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús entendió, su mano y asilo de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Padre, gracias. Dios del cielo, aquí estamos. Dios, yo sin ti nada puedo hacer. Siéntese por algunos diez o cinco minutos, y dele la mano a su hermano y digale, hermano, Dios, Dios, es suficiente. Cuando él está, hay gozo. Cuando él está, hay paz. Cuando él está, aleluya, caminamos en confianza, de gloria. En gloria, aleluya. Eso quiere decir, cada día, el Dios tuyo está contigo. Gloria a Dios. El Dios de cada día, el Dios de ayer, que te bendijo ayer, que te sostuvo ayer, que te extendió la mano ayer, aleluya. Lo va a hacer hoy, y espérate para mañana, porque hay una bendición para mañana. Ay, 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 la ayuda viene, la ayuda viene. Hay palabra profética para ti, la ayuda viene. La puerta está abierta, dice el Señor, porque él abrió puertas. La puerta que está tocando, ya la abrió. Calla, se ha desatado la cormienta, virtuos contrarios, han venido con el pecu, con gloria. Pero yo me mantengo firme, como se mantuvo David. Aleluya, creyendo, aleluya. No desmayo, alaba la gloria. El pecado, el salmo, el diciembre, en los últimos del siglo, hubiera yo desmayado. Si no creyese, que veré, que veré, que veré, que veré la gloria. Que veré el milagro, en la tierra de Dios viviente, alaba la gloria. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Entre más lo creé, más en grande ese. ¿Ya has dicho hasta cuándo? Ya lo aguanto Si tú puedes Tú puedes Pablo lo dijo desde una prisión Miró así y le dijo Todo lo podemos en Cristo, Sida Estamos aquí precios Pero todo, todo lo puede en Cristo, Sida Iglesia, todo lo puede en Cristo Que te fortalece No digas no puedo Dile el débil, fuerte, fuerte soy No puedo, un malante Y sin empujar a nadie Para ver la gloria, tú vas a llegar Dale la mano a tu hermano, dile tú vas a llegar Vamos a llegar a los privados Vamos a llegar Hijo, declarate, hijo Si eres, si eres hijo Tienes herencia, si tienes herencia ¡Oh! ¡Tienes la riqueza de su gloria! Las afirmaciones del Señor Nos ofrecen consuelo Seguridad y esperanza De que Jesús es suficiente La primera la encontramos en Mateo 4 Y se repite tres veces Allí Está escrito Está escrito Escrito está, diablo Escrito está, problema Aleluya Escrito está Yo es mi pastor Y nada me faltará, diablo Escrito está Si Dios es por nosotros ¿Quién se ha capricho ahora? ¿Quién? 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 Él encontra Gloria a Dios Aleluya Él sigue Gloria a Dios Siendo Suficiente Él está en medio Hay algún problema Él está en medio El pensamiento y mi corazón Lo va a guardar en Cristo Jesús ¡Va la gloria! ¡Va la gloria! La gloria La tercera afirmación la pronunció Cristo desde la cruz una afirmación poderosa con su alma es con su alma el plan aleluya Cristo no deja nada incompleto Cristo lo que empieza lo termina no te brinda para todo lo que es pesante termínalo termínalo no siento lo que es comenzar termínenlo venga lo que venga no desmayes no te rindas y sin empujar a nadie la gloria la gloria no te lo contienen la solución que sentir a Dios me imagino lo que sintió Jeremia cuando se le metió aquel fuego él no quería hablar más nada en su nombre no quería profetizarle a aquel pueblo aleluya pero dice que de momento se le metió un fuego yo estoy orando para que a muchos que grites se le metió ese fuego aleluya 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 empiecen a hablar de Dios aleluya empiecen a profetizarle a dar palabra aleluya 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 todo es sí mentira que el culo de cara no puedo no se va a poder poner la trompa así larga como un elefante la presencia y la provisión necesaria para conducirnos con seguridad a la gloria aleluya 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 confío en Dios que será así como me ha dicho yo te declaro esta palabra viva en esta forma confío hermano en Dios que será como Dios te ha dicho como Dios profetizó como Dios lo dijo así va a acontecer escucha el pensamiento que sale del corazón del Padre es hacer este pensamiento en el corazón mis ojos no miran a la tensidad de la niebla sino al Dios vivo quien controla todas las circunstancias de mi vida tienes que mantener los ojos en la vida toda la circunstancia de mi vida está presidiendo allí pero no tema él es suficiente Cristo bendito Cristo bendito Cristo bendito la palabra de fe de fortaleza de gracia de bendición una palabra buena gracias porque gracias a ti lo he hecho con tenuedo con libertad para la gloria de tu nombre en nombre de Dios denle un aplauso a Cristo que el Señor crece Cristo merece toda gloria toda honra y toda la muerte poderoso Jesús digan bueno vamos a dar gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente la iglesia está llena y vamos a orar para iniciar el Padre Santo te damos gracias Señor por traernos aquí en esta hora de vivir para adorarte y con las cargas en la gloria a Dios y esme que nosotros pasen esa biblia y la biblia dice a la letra lo tienen todos si no tiene comparta con alguien de esta manera el que habita al abrigo del Altísimo murará bajo la sombra de lo Omnipotente levanta fortalece al que está desfallecido pero glorifica de una manera especial Señor te amo amén amén el igual para Cristo gloria a Dios amor aprenda vamos vamos ¡Gracias! 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 Porque tus pies y sangre prosperarán, prosperarán. Confiesa y dice, en esta ciudad no es con la espada, no es con el ejército, es con su santo espíritu. Este problema que tengo enfrente de mí no es con la espada, no es con el ejército, es con su santo espíritu. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra del Señor, que en el cielo los ángeles están diciendo, santo, santo, santo Señor. Como gigantes, se levanta el Señor. Vamos con las manos. Como gigantes, saldrá el Señor y como hombre de guerra y despertarán. Como gigantes, saldrá el Señor y como hombre de guerra y despertarán. Y despertarán, reforcerán, resportarán, sobre tus sentidos. Y despertarán, reforcerán, reforcerán, sobre tus sentidos. Y despertarán, reforcerán, 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 sobre tus sentidos. La circunstancia que está viviendo este mundo, porque sé, Señor, que tú estás conmigo y que tu vara y tu callado hoy me infunden aliento y que aderezas misa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ponges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia hoy me sigue todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, yo moraré por nada los dos días. Levanta tus manos. El Señor está contigo. No temeré. Porque tú estás conmigo. No temeré. Porque a mi lado no más. Tú me levantarás. No temeré. No temeré. Tú me llevarás. Siempre en tu mano. Tú me sostendrás. Siempre en tu mano. Tú me sostendrás. No temeré. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. No temeré. No temeré. No temeré. Gracias.